Bueno, es tema para hablar creo que no menos de 24 horas. Resumir el abordaje tan extenso y tan importante que usted ha presentado, la verdad que requiere en rigor de las expresiones un análisis muy profundo, pero haciendo una aproximación de síntesis, para eso somos bastante buenos los ingenieros, sintetizar las cuestiones o resumir en un algoritmo bastante más concreto, pero primero quiero arrancar expresando que me siento muy halagado acá con la compañía del gobernador, del intendente de la ciudad, de la presidenta de este cuerpo, del poder de justicia de la provincia y de todo un conjunto de funcionarios elegidos por el pueblo y los otros funcionarios de los respectivos poderes, a esta altura del año en curso, la verdad que es un contexto que nos permite diferenciarnos del resto del país y del resto del mundo. Tal diferenciación es producto de los misioneros. que hoy tengamos estándares de sanidad que nos despejan de otros sitios lamentables signados por la muerte, por la precariedad de los servicios sanitarios y del recurso humano, por un lado. y también la posibilidad, como bien lo ha dicho el gobernador, de atacar lo urgente pero sin descuidar lo importante, lo previsible, lo planificado. Hoy la obra pública en el país está parada. A duras penas del esfuerzo del gobierno nacional y de algunas provincias donde la prioridad de los escasos recursos con una economía mundial tumbada van obviamente a resolver los problemas sanitarios. Sin embargo, ¿por qué en Misiones hoy se inaugura la única obra pública e institucional de todo el año en curso? Por algo que va explicando toda su abarcativa pregunta. Hemos sembrado cimientos muy sólidos desde la política, o sea, de cara al pueblo que nos tomó examen, ha colocado a hombres y mujeres en los lugares de decisión, pero no para exaltarse en sus personalidades, sino para devolver de cara al pueblo esa voluntad atendida con el voto que es el acto de elegir. Por eso en cada uno de los capítulos se ha ido cumpliendo con la palabra empeñada. En todos los aspectos, el más importante quizás sea, para ser previsibles y cumplidores, el aspecto económico. Una provincia se fue alejando de una etapa de endeudamiento crónico a una etapa veloz de desendeudamiento, que hoy nos permite independencia económica como la independencia política que tenemos. Somos un frente no atado a las decisiones de los partidos nacionales, si atado al interés y a la elección del pueblo misionero. Muy importante, factor fundamental. Hoy el mundo se está alejando de los grandes partidos, de las grandes corporaciones políticas. El mundo está yendo hacia lo local, hacia lo pequeño, que hay que atender. Entonces hay una nueva ingeniería o arquitectura política, si se quiere. En las últimas elecciones, nuestro frente se presentó como renovación 5.0. ¿Qué significa? Varias de las cuestiones que usted planteó. Eso significa innovar, pero también en la política. Innovar en los procesos decisionales. Bueno, ¿quién encara una lista de diputados? ¿Quién lleva adelante la misión de renovar los cuadros institucionales de los ministerios? Para buscar más proximidad, más eficiencia. Para interpretar una etapa de cambios que necesariamente vienen de la mano de cambios, de paradigmas, y por ahí cuestiones que no se entienden al comienzo. Justamente, lo del cambio tiene que ver con la prospectiva, para reemplazar un proceso que ha quedado antiguo, ha quedado desplazado por factores como el factor tecnológico. Bueno, para quien hoy domina la cuestión digital, aplaude. Pero quien es no nato digital o nació hace mucho tiempo, bueno, por supuesto que le cuesta entender los procesos binarios. Pero no hay justificativo en el derrotero de una sociedad y más de una provincia o de un país para desviarse de estos cambios. Hay que tomarlos. Y hoy ustedes van a ver el delay que hay entre la decisión tomada y el cambio aplicado y luego el beneficio. En ese recorrido, primero pasamos desde una tenue aceptación a una aceptación completa. Y acá podemos hablar desde la costanera, recuerdo los primeros metros de la costanera, era una posición cerrada en la ciudad de Posada. Cuando aparecieron las máquinas, empezaron las primeras obras de despeje, la gente venía, algunos, tibiamente, con el mate debajo del brazo, a mirar la obra, vio las máquinas, se empezaron a ordenar las cuestiones del terreno y ya se empezó a vislumbrar hacia dónde iba. Y hoy es la aceptación no solo de los misioneros, sino de todos los argentinos, que vienen por primera vez a la ciudad de Posada, se encuentran con una interfase de agua y cemento maravillosa. Bueno, los procesos se llaman declivaje, de ruptura entre lo viejo y lo nuevo. Hoy, felizmente, en la provincia se dan en los órdenes y en las materias más importantes de la vía pública. Empezando por lo no institucional, es una apreciación mía, siempre el acceso al conocimiento, a la información, al estudio, a la educación, es la llave más importante que tiene cualquier ser humano para desempeñarse en la vida, sea individual como colectivamente. Entonces, en silencio, casi sin mayores inconvenientes, la educación misionera transcurre un proceso de innovación sin par, alentados por experiencias ya palpables de la escuela de robótica del nivel inicial. Hoy, nuestros niños, no jóvenes, niños de 4 o 5 años, acceden a una metodología de aprendizaje que no accedimos ninguno de nosotros. Jugando. No solo aprenden conceptos de vanguardia y conceptos duros, como matemática, ciencia, arte, ingeniería, resolver problemas. Cultura maker es lo que las vanguardias en este mundo de pandemia están dando a sus niños. Hoy lo tenemos acá en Misiones. Está en posadas, pero también alumbrado a toda la provincia. Ya hay una ley que va a asegurar a todos los municipios aulas maker, que significan este tipo de aulas con una arquitectura parecida con todos los elementos tecnológicos, para facilitar que el aprendizaje jugando desde los 5 años es mucho más fácil aprender, es mucho más fácil resolver un problema, es mucho más fácil dirimir las cuestiones de comunicación y de convivencia, acceder a esa palabra mágica que en psicología se llama empatía. Eso ya lo hacen los chicos peleándose en un pupitre que es comunitario, ya no es más individual. Entonces acá otro proceso de clivaje entre el viejo docente que imponía la dictadura del aprendizaje y el resto de los educandos todos calladitos que tenían que aceptar y copiar a rajatabla lo que les enseñaba. Bueno, ese proceso que fue muy bueno desde el comienzo del siglo pasado, es un proceso que arrancó no precisamente en una escuela pública, sino los procesos rápidos de adoctrinamiento de los militares. de la primera guerra mundial, un profesor pedagogo americano capacitaba a los soldados de esa manera y bueno, se extendió el modelo áulico del aula, donde el docente bajaba un dossier de contenidos y el resto pasivamente los aceptaba y bueno, así se fue construyendo la pirámide del conocimiento hasta estos sistemas mucho más, si se quiere, sociables, mucho más blandos. Pero más que eso, porque no es política la cuestión, más que eso es para aprovechar la inmensa capacidad neuronal del cerebro que hoy tenemos y que sabemos que lo tenemos bien dormido mucho más ahora que antes. El ser humano común utiliza el cerebro en una proporción mínima de lo que se trata ahora de expandir esa capacidad. Incluso hasta hay nuevos estándares, antes nos deslumbrábamos con el famoso coeficiente intelectual, hoy está ese término absolutamente de modem, está la inteligencia emocional que mide los dos lados, los dos lóbulos cerebrales, los tres, porque también el frontal está demostrado que tiene mucho que ver y que ya no actúan separados, sino hoy la neurociencia nos da muy ligada a la pedagogía cognitiva, nos da luces que antes eran tinieblas. Bueno, todo esto que es muy largo para hacerlo más corto, en Misiones hoy es una realidad que permite desde la experiencia de la escuela de robótica, luego pasar a la escuela de innovación, todas cuestiones en marcha, y ahora más recientemente al Silicon Misiones, que bueno, va a permitir recrear un ecosistema de la economía de conocimiento único en el país para capacitar no sólo laboralmente. Ahora los procesos de capacitación y de estudio se acortaron tremendamente por todo lo que acabo de expresar. Y hoy tenemos jóvenes en toda la provincia accediendo a estos nuevos términos y en unos procesos totalmente gratuitos de el mejor nivel mundial. El mejor nivel mundial. Lo mismo que están enseñando en la Universidad de Harvard. Los mismos contenidos los tenemos y los vamos a tener extensivamente en el Silicon Misiones. Con lo cual, Misiones en esta materia ha dado un paso fundamental. Y por supuesto, es una siembra hoy, pero la cosecha, no tengo duda que va a ser abundante, como todas las cosechas. La cosecha de acá, en cuanto a la transparencia y al control de las cuentas públicas de los 77 municipios, ya apuran cursos de capacitación y tenemos en la legislatura un proyecto de ley en un futuro próximo, como ocurre en los países más avanzados, caso de Francia, y que siempre fue un sueño, que lo pensé en mi época que me tocó ser también intendente de la ciudad, de que los electos, o sea, desde los intendentes, tengan la obligación de conocer la rutina administrativa y sobre todo, bueno, los procesos administrativos que tienen que ver con el cumplimiento de sus respectivos presupuestos. No sólo para ser más justos en su ejecución, sino también la remanida remanida el latiguillo de la transparencia. La transparencia, la peor intransparencia es lo que no se cumple, porque hemos escuchado mucha retórica alrededor de estos términos y no hay cosa peor para el ciudadano que prometer una obra y después no ejecutarla. Entonces, toda vez que el Estado, en este caso, es una institución, el Tribunal de Cuentas que es una institución de la Constitución, además de democrática, está en la Constitución, con lo cual le dota de un carácter muy particular y de términos muy precisos en cuanto a sus funciones. pero bueno, usted me decía, yo veo el denominador común, las grandes cosas vienen de la mano de pensamientos muy simples, vienen de la mano de una síntesis que traté de hacerla, en estas pocas palabras hay un recorrido de 20 años donde hay que, obviamente, hay que derribar el obstáculo de la incomprensión, el obstáculo de la, de una visión de oportunidad que no debe ser tal, porque misiones a la nuestra, con nuestros recursos, primariamente, con nuestra gente, primariamente, con nuestro modo, que si bien es rebelde porque ataca con rebeldía la dificultad, las piedras en el camino, los desvíos, pero con mansedumbre en los modos de entenderse con la sociedad y entenderse con el resto del país. No somos separatistas, pero sí somos reivindicadores de una historia esquiva con nuestra provincia, que mucho tiene que ver la cuestión política. No voy a entrar en análisis, ustedes saben, los periodistas mejor que nosotros, pero Misiones ha venido perdiendo, perdiendo injerencia en la coparticipación que es una síntesis no solamente económica, pero es un poquito la escala del amor como te mide la nación o el país central. Vos tenés un puntito más, te quiere más, tenés un puntito menos, te quiero menos. que es una forma de atender necesidades. Por eso esta última etapa a esa falta de amor le hemos agregado una actitud seria, responsable, inteligente y un planteo distinto. felizmente estamos a un paso de concretar la zona diferencial, la aduanera de la provincia de Misiones va a permitir a todos los ciudadanos, por lo menos esa es la idea central, que todavía falta un camino para concretar. Un avance muy importante tener la seguridad de estar aprobada en el presupuesto. Pero de ahí queda un largo camino que también tiene que recorrer toda la sociedad misionera. De poder disfrutar muy pronto del goce de comprar y vender primero entre nosotros de todo tipo de bienes y servicios sin los impuestos nacionales que son la principal carga. Esto significa términos más, términos menos, una baratura de vamos a ponerle el 50% o más de lo que hoy nos cuesta dentro, frente a nuestro propio país y a los países vecinos. Entonces viene un sistema económico diferente. Obviamente la economía de emisiones va en esos términos no va a parar de crecer y como somos inteligentes los misioneros ese crecimiento va a significar por el efecto de apalancamiento recrear otros espacios sobre todo los nuevos los de la economía del conocimiento los espacios tecnológicos de alto capital donde la inteligencia que estamos creando en estos sistemas va a jugar un papel fundamental porque ya vamos a tener preparada la mano de obra para atacar esos nichos que hoy son los que van a mueven hoy el mundo fíjense en plena pandemia en todo el mundo de las acciones de las cotizaciones bursátiles los únicos sectores que han ganado y han ganado no solo se mantuvieron que han crecido con la pandemia son los sectores tecnológicos no perdieron un solo día de ganancias siguen batiendo récords todos los demás sectores desde el más castigado que es el turístico bueno la aviónica obviamente con la gente hoy se desplaza solo el 10% de lo que se desplazaba en marzo de este año los aviones están todos parados se están reconvirtiendo a aviones cargo o los nuevos sistemas de de compra y venta de logística del comercio electrónico bueno todos esos sectores hoy son deficitarios entonces Misiones se va preparando silenciosamente para la economía pospandemia del futuro y esa resiliencia que hoy ya tiene es otra palabra muy interesante de analizarla sería la facultad innata o adaptada que tiene una sociedad o individualmente una persona de enfrentar una situación traumática enfrentar un problema y ponerse de pie inmediatamente y salir adelante eso es resiliencia bueno otros otras sociedades no la tienen o la tienen en menor medida el misionero es luchador ahí está la rebeldía en vez de discutir y enojarse con otro y pasarse todo el tiempo discutiendo y no solucionando nosotros atacamos el problema con una fortaleza inusitada fortaleza que también explica este derrotero con disciplina y con cumplimiento de la palabra como fue concretando si no se desvía se va como se van las cosas pero creo que esa es la gran síntesis y bueno como cualquier cuestión humana está en nosotros mismos poder llegar al último piso a un piso elevado o quedarnos en la planta baja o en la vereda mirando como miramos tanto tiempo recuerdo acá lo veo a los contadores con Parini Paprosky las veces que hablamos que y bueno la que es la historia digamos este que estamos dejando atrás donde vivíamos con el temor de una implosión de que incluso fallezcan haya problemas de los empleados de los empleados del tribunal por los expedientes bueno fíjense como con esta persistencia y con el trabajo constante y la inteligencia aplicada al servicio de los demás se puede se puede llegar muy lejos así que depende depende del conjunto de los misioneros disculpen que ha sido muy extenso pero era un poquito lo que responder a la pregunta gracias